Cruzando el mar Por vez primera yo me vi Para ir a la Habana a buscar El amor que perdí Y un bergantín Que con rumbo se dirigió A la patria querida del bien Que mi pecho añoró Era una estudia a mí Nada más existe Que a Dios sea así Yo lo he visto en el mundo El mundo goza más bendita que aquel rubí Dado un beso amoroso Coge un arroz Y vino hacia mí Vino hacia mí llorando Y me dio un beso Beso de amor Y en un velero Yo me embarqué Porque a mi astubias Yo he de volver Y hasta la muerte Felicen Porque a mi astubias Porque a mi astubias Porque a mi astubias Yo he de volver Era una astubias Era una astubias Nada más hechicera Que un ser afín Yo no he visto en el mundo Dos cosas más bendita que aquel rubí Dado un beso amoroso Coge un arroz Y vino hacia mí Vino hacia mí llorando Y me dio un beso Beso de amor Y me dio un beso Y en un velero Yo me embarqué Yo me embarqué Porque a mi astubias Yo he de volver Y hasta la muerte Y hasta la muerte Felicen Felicen Porque a mi astubias Porque a mi astubias Porque a mi astubias Porque a mi astubias Yo he de volver Amor Amor